El número de personas en paro en la provincia de Ciudad Real experimentó en el mes de septiembre un descenso de 3.250, lo que supone una bajada del desempleo del 7,45% según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este lunes. La variación anual refleja un descenso del desempleo de 7.270 personas, el 15,26% menos que en el mes de septiembre de 2020. De acuerdo con los datos del Ministerio, en la provincia de Ciudad Real son 40.359 personas las que están en búsqueda activa de empleo, 13.665 hombres y 26.694 mujeres, mientras que en el sector de jóvenes el total suma 3.330 con un reparto de 1.524 hombres y 1.806 mujeres. Hay 3.250 personas más trabajando que en el mes de agosto. Normalmente saben que en septiembre en la provincia de Ciudad Real no tanto, porque tenemos las campañas agrícolas, pero no suele ser un mes excesivamente bueno. Y este año, bueno, pues esos 3.250 familias, esas 2.250 personas que están trabajando más dan una cifra muy, muy esperanzadora. Ahora, si comparamos con el mes de septiembre del año pasado, decir que esa cifra todavía es mucho más esperanzadora, porque estamos hablando de 7.200 personas más que están trabajando que en septiembre del año pasado. Asimismo, de los 3.250 desempleados menos que se registraron en la provincia, 695 proceden de la agricultura, 202 de la industria y 1.361 de servicios. Mientras, en la construcción cayó 594 el número de parados y en el colectivo sin empleo anterior fue de 398 personas. Por otro lado, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en nuestra región se situó al finalizar el pasado mes de septiembre en 152.032 personas, tras bajar en 10.720 desempleados con un descenso porcentual del 6,59%. Respecto al mismo mes de 2020, el paro bajó en 26.056 desempleados en la comunidad autónoma, un 14,63% menos. Estamos en mejores datos, no que la crisis del COVID, sino que la crisis financiera del 2008. Con mejores datos que diciembre del 2008 en empleo y en registros de la seguridad social. Y esto comprenderán que es algo que tenemos que poner sobre la mesa para saber que vamos por un camino acertado. Habrá cosas que corregir, pero cuando las cosas van bien, entre todos tenemos que arrimar el hombro para que sigan bien. El paro bajó en septiembre en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Así, el descenso más acusado fue el de la provincia de Toledo, donde la bajada del paro del pasado mes fue de 3.607 personas, lo que supuso un 6,01% menos. Seguida de Ciudad Real y Albacete, donde el desempleo cayó en 2.001 personas, un 6,38% menos. De otro lado, durante el pasado mes formalizaron en Castilla-La Mancha un total de 109.684 contratos, lo que supuso 38.317 más que en el mes anterior, un 53,69% y 818 más con respecto al mismo periodo del año pasado. Aquí no es por nada, pero vamos muy por delante de la media. El resultado del paro es tres veces mejor que el conjunto del país. Llevamos así ya varios meses. Estamos todos los días registrando subvenciones y ayudas para empresarios. Hemos dado más de dos veces y media ayudas a autónomos y a empresas con motivo del COVID. Y esto, créanme, que es bastante más que lo que hemos puesto en circulación, incluso para los planes de empleo, que también los hemos doblado. ¿Qué quiere decir? Que realmente aquí se están dando todas las circunstancias para que esto sea una región de éxito. De esos 109.684 contratos, 6.597 fueron indefinidos y 103.087 temporales.